Vamos a tocar el cielo con las manos Vamos a olvidar esta noche todo malo Vamos a juntar la noche con el día Vamos a pegar tu boca con la mía Imagínate conmigo en la arena Yo besándote bajo la luna llena Imagínate toda la locura que vamos a sentir debajo de la cintura No movemos con la ola Tú estás solo, yo estoy sola Nos movemos con el viento Pero que rico lo siento, pero que rico lo siento Es como un juego por dentro, la cabeza la estamos perdiendo A las nubes ya estamos subiendo Dale, dale, dale Dale que dale más duro Que la música frota los muros Que sola bailando me curo Dale, dale Vamos a tocar el cielo con las manos Vamos a olvidar esta noche todo malo Vamos a juntar la noche con el día Vamos a pegar tu boca con la mía Baila conmigo Imagínate Ay, bendito Ay, bendito Acabari